He visto el otro país descalzo en el aranal con ojos de cunumí preguntándonos por la dignidad He visto el otro país vestido de soledad durmiéndose en el andén sin tener a qué puerta golpear He visto el otro país pidiendo la libertad de aquello que encarceló sin explicación tanta impunidad Lo he visto jugándose entero por los demás De blancos pañuelos va, déjenlo pasar, déjenlo pasar Lo mire soltar su esperanza al viento como una pandorga de sol en vuelo Lo mire volver del trabajo incierto con el puño alzado lo sigo viendo Lo mire pelear defendiendo un sueño Lo mire en tus ojos, che compañero, tan intensamente Lo sigo viendo, lo sigo viendo Lo sigo viendo, lo sigo viendo, lo sigo viendo Mi amor, en la tremenda ilusión de creérmelo, de creérmelo Me duele, debo decir, en la cantora que soy En la maestra de ayer, una y otra vez, una y otra vez He visto al otro país buscándose el porvenir De adolescente lo vi por la primavera queriéndose En tanto vuelve a nacer, me gusta sentirlo así Y que nadie pueda con él, déjenlo vivir, déjenlo vivir Lo mire soltar su esperanza al viento como una pandorga de sol en vuelo Lo mire volver del trabajo incierto con el puño alzado lo sigo viendo Lo mire pelear defendiendo un sueño Lo mire en tus ojos, che compañero, tan intensamente Lo sigo viendo, lo sigo viendo Lo mire pelear defendiendo un sueño Lo mire en tus ojos, che compañero, tan intensamente Lo sigo viendo, lo sigo viendo He visto al otro país Lo sigo viendo, lo sigo viendo, lo sigo viendo, lo sigo viendo Gracias por ver el video.